Es muy importante que conozcas tu riesgo, hables con la familia y hables con tu doctor. ¿Qué te recomienda? Si él sabe que hay historia, puede que el mamograma o un ultrasonido sea antes de los 40. Así que tenemos que estar conscientes de qué riesgo corremos. El segundo es hazte la prueba. Si eres a riesgo normal, sí recomendamos que empieces tus mamogramas a los 40 en adelante, pero que tú conozcas también tu riesgo. Y es el siguiente punto. Sepa que es normal para usted. Así que yo como noto que cuando me sale una cana también noto si hay algo diferente en mis senos porque quiero aclarar que hay diferentes tipos de cáncer y hay diferentes señales. No nomás es una bolita. Así que hay un cáncer muy agresivo, inflamatorio, se llama, que se te da como una calentura en el seno. Se te hace al doble del size y está morado. Entonces eso ya tú sabes que eso no es normal para ti. Así que recomiendo que si hay cambios que ustedes notan que ya es algo raro, hablen con sus médicos. No siempre es cáncer, pero hay que prevenir. La cuarta es llevar un estilo de vida saludable. Yo sé que es difícil porque como latinas nos encanta comer y tenemos platillos deliciosos de nuestros países, ¿verdad? Pero como mencionamos antes, la grasa sí afecta al cáncer, limiten el consumo de alcohol. Si pueden dar a pecho, denlo, porque sí reduce tu riesgo si amamantas a tu bebé. Y tengan cuidado con las hormonas que escojan si les da su menopausia. Hablen con sus doctores y les incrementa el riesgo porque también es un factor. Si lo hagas en una etapa temprana, ahorita está 99% de tan avanzado que está la tecnología, los tratamientos. Así que por favor háganse sus estudios, no hagan desidia porque eso es impresionante. Este es uno de los únicos cánceres que los niveles de supervivencia son grandísimos, pero es con ese apoyo y con ese tratamiento temprano. Gracias.